Mientras que en Cuba, el gobierno promulgó una ley que va a permitir ordenar los mecanismos de depósito y conservación de los bienes confiscados por delitos de corrupción en la isla, así como su traspaso al Estado. La normativa constituye un nuevo paso para luchar contra la corrupción. Según la Contraloría General de Cuba, los delitos de corrupción más frecuentes en el país son soborno, fraude, evasión fiscal y tráfico de influencias. En los últimos años, el gobierno ha emprendido una batalla para combatir esos delitos, principalmente en el sector empresarial y en los tribunales han procesado a varios funcionarios y sus directivos.